Con el proyecto Esperatum, el costarricense Christian Marin Müller se convirtió en el ganador del premio Gifted Citizen, galardón que tiene como propósito beneficiar a la humanidad, liberando el potencial creativo y promoviendo la innovación al incentivar proyectos de emprendimiento social. El premio Iniciativa de Poder Cívico AC y la Ciudad de las Ideas, también llamado como el Festival de Mentes Brillantes, busca promover proyectos de emprendimiento social que impacten a millones de personas en los próximos cinco años en rubros científicos y tecnológicos, ecológicos, educativos, culturales, de derechos humanos y sociales. En proyectos que van desde cosas de la luna hasta cosas de abajo del mar, cosas que son médicas hasta cosas tecnológicas, estamos cambiando al mundo y eso se hace primero que nada explicando lo que la gente puede lograr hacer, porque lo que no se conoce no existe, por eso creamos este tipo de magia. En el Auditorio Principal del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, los 19 finalistas provenientes de diferentes países presentaron sus proyectos ante 160 personas, entre empresarios, inversionistas, influencers, organizaciones y medios quienes votaron en vivo a través de una aplicación por el proyecto más innovador. Fue así como Esperatum obtuvo el primer lugar con una investigación sobre una nueva terapia contra el cáncer de páncreas. Y logramos identificar una pequeña molécula, esta que aparece acá atrás, que se llama MIR-198, que todos tenemos a niveles muy altos en las células normales de nuestro cuerpo. Esta molécula actúa como un freno del crecimiento celular. En el cáncer una de las cosas que ocurre es que estas moléculas desaparecen y nunca vuelven. Eso permite que el cáncer crezca desinfeladamente y que haga metástasis a diversas partes del cuerpo. Entonces, nuestra terapia se basa en sintetizar estas moléculas en el laboratorio. Podemos reintroducirlas al cuerpo utilizando nanopartículas especializadas que las encapsulan y las protegen para que podamos infectarlas a través de la vida sanguínea. Las nanopartículas fluyen por todo el cuerpo y encuentran los tumores donde se acumulan. Penetran y sueltan las moléculas, restaurando el nivel normal de las moléculas en el cuerpo. El segundo y tercer lugar lo obtuvieron los mexicanos Martín García con el proyecto AgroSphere, que está creando el Internet de las plantas, e Itzel Suárez Román por su innovación para la soberanía alimentaria con huevos, respectivamente. Estamos promoviendo salir de esta indiferencia, dándole a conocer a México que hay grandes proyectos y que eso es lo que tenemos que hacer, pensar en grandes proyectos para grandes soluciones que necesita nuestro país. Con información de Manuel Bello e imágenes de Karolin González, Notimex. Gracias. 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 Gracias.